hola amigos que tal están soy rafael el día de hoy les traigo dos buenas noticias relacionadas al online de gran turismo 6 así que les invito a quedarse hasta el final del vídeo regalarme su like y suscribirse si aún no lo han hecho la primera noticia es que el modder irekej ha añadido el soporte para circuitos de usuario pistas personalizadas o custom tracks al mod de gran turismo 6 para poder cargar sus custom tracks lo deben realizar por medio de discord así que les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que se abonan al canal oficial del mod y ver las instrucciones que han compartido con nosotros la segunda gran noticia es que se ha liberado otro método para jugar gran turismo 6 online y este consiste en usar unas dns personalizadas al igual que el proyecto ps1 lo que abre las posibilidades de jugar online a cualquier consola con cualquier versión del juego esté la consola liberada o no si ya tenían instalado el modo online no es necesario hacer ningún cambio pero si no lo habían instalado antes o su consola no está modificada con colocar los dns en la configuración de red ya podrán jugar online así que estas son las novedades que tengo para ustedes les agradecería un montón que me dejen en los comentarios su opinión o si quieren que haga un tutorial ya sea de cómo jugar online con este nuevo método o cómo crear y subir su propio circuito al juego todo esto ¡Suscríbete al canal!